¿Qué es la revolución? Quitar esa visión que tenemos, tapar la luz que damos al mundo con respecto a esta obra que hace casi la revolución con nosotros y con el mundo, sería algo de alguien ciego, alguien sordo. Se ha hecho mucho durante estos 62 años de la revolución, dando lo máximo a nuestro acá y en otros países del mundo para que alguien venga a demigrarlo. Nosotros tenemos que defender todo eso. Tenemos que defender que a pesar de que tenemos muchas diferencias de pensamiento y que eso es lo que nos hace desarrollarnos, es lo que queremos que en estos momentos exista, que existan diferencias, que existan discrepancias, que queramos contactar todos los pensamientos que podamos hacer que la parte dialéctica de nuestra revolución siga hacia arriba, porque es lo que queremos que sigamos haciendo en una sociedad mejor, se escuchen. Pero con la manera de nuestros principios, de nuestra tierra, de lo que queremos hacer nosotros acá dentro de nosotros mismos, nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestras casas, pero que nadie venga a cambiar lo que queremos. Y que si la mayoría estamos de acuerdo a hacerlo de la manera que lo hacemos, nadie tiene por qué venir acá a decirnos lo que tenemos que hacer. Gracias.